Ahora, hablando de vehículos, ojalá esa gente que andan ahí amontonados y que están en medio de los tapones y todo el que tenga un vehículo se haya preocupado en sacar, renovar el marvete. Pero si no lo hizo, porque a veces dejamos todo para última hora, la Dirección General de Impuestos Internos, la DGII, va a extender hasta el viernes 19 de febrero la venta del marvete sin recargos. Esto va a continuar a través de las mismas entidades financieras de estos bancos, asociaciones, en las que ya se han anunciado que están siendo vendidos el marvete, y así ellos buscan con esto evitar aglomeraciones en esas administraciones locales. Ya yo no quisiera imaginarme de haber llegado a su final la venta de marvetes en los bancos. ¿Cómo estaría el uacalito? La fila estuviera dándole vueltas y vueltas y vueltas. Fue muy estratégico esa decisión de la Dirección General de Impuestos Internos. Pero yo pensé que a esta fecha también la Dirección General de Impuestos Internos podría haber dicho que estarían en la disposición de extenderlo, pero que no sería necesario porque ya no falta nadie sin sacar el marvete. Eso pensé yo que podría suceder. Pero tú sabes que ahora hay como media excusa, porque la situación económica… Sí, Pedro, la situación económica, pero igual el dinero para las principales necesidades ha tenido que aparecer. El que Concha, desde que se anunció la venta de la renovación del marvete, cinco a cinco, diez a diez, pudo haber avanzado ya en la recolección de este dinero, en el ahorro de este dinero. Sin embargo, ahí tenemos ya un tiempo extra que dicen ellos que debido a las limitaciones de espacio para cumplir con las medidas de seguridad que establece el gobierno dominicano ya producto de lo que conocemos de la pandemia, pues la venta de estos impuestos de circulación de vehículos se va a mantener en esos bancos, en esas entidades financieras que ya son autorizadas por la DGII hasta la nueva fecha establecida, es decir, hasta el viernes diecinueve de febrero.